Aun cuando la oportunidad te llame, tienes que levantarte de tu asiento y abrir la puerta. Aunque cada vez más y más compañeros trabajan con metodologías BIM y en concreto con Revit, muy pocos les están sacando beneficio a sus modelos a nivel visual. Imagínatelo, hacen lo más duro que es tener que hacer un modelo, miles de horas de trabajo y esfuerzo, para luego no darle visibilidad ni sacarle partido que ese modelo se merece. ¿Cuántas oportunidades perdidas y buenos trabajos desperdiciados? Queríamos hacer algo al respecto, así que desde Especialista 3D creamos Lumion Genius, la formación online de visualización de arquitectura para sacar más partido a tus modelos BIM. Lumion Genius está orientado desde situaciones reales que se te pueden plantear en tu trabajo y en las cuales es prioritario potenciar visualmente tu proyecto. En la primera parte, 6 conceptos para resolver el 70% de tus dificultades en un encargo con Lumion, nos ocupamos de la parte técnica del software y desde ahí ya empezamos a poner todo lo aprendido en práctica con ejemplos reales. En Encargos Reales 1, partiendo de un anteproyecto, vemos cómo abordar la visualización desde un modelo BIM cuando éste todavía está poco definido. Lo de siempre, para concursos y todo eso, es lo primero que te van a pedir. Vamos a abordar aquellos aspectos de la imagen que te pueden ayudar para lograr a ese cliente indeciso o a destacar en un concurso. En partiendo de un proyecto de ejecución, trabajamos desde un modelo de Revit super definido y real, con sus dificultades, como que pese una tonelada y media, para sacarle partido a un modelo de Revit con un peso considerable. Por último, en escenas anteriores vemos cómo gestionar la delicadeza que requieren los ambientes de interior. Y siendo una formación de especialista 3D, ya sabes que no te irás sin ponerte a prueba con un reto final. Además, Lumion Genius te da acceso a la zona de alumnos y a dos directos con la profesora para resolver tus dudas. Por cierto, la profesora es Marta Calatrava, dueña de su propia empresa de visualización de arquitectura, con más de 400 imágenes a sus espaldas en los últimos tres años. Te voy a dejar un enlace con todos los detalles de la formación por si te quieres apuntar y si necesitas cualquier información o tienes cualquier duda escríbenos a info.especialista3d.com con el asunto Lumion Genius. La oportunidad te está llamando. ¿Te levantarás de la silla para dejarla entrar? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video